Hola la gente de todo el mundo entero, yo soy el toro loco y les voy a mostrar aquí esta casa que ha sido reposeída por el banco y me han pedido que tire todo a la basura, todo se va a ir a la basura, a lo mejor para ellos es basura, a lo mejor para ustedes que están en otro país es algo que les puede servir, vamos a ver que vamos a tirar, vamos a ver, ahora si vamos a ver que es lo que tiran aquí los gringos a lo mejor en México o si tu país es otro, a lo mejor por allá les puede servir a ustedes y estos muchachos aquí lo tiran como si nada, dicen tíralo a la basura porque quieren vender la casa para volver a revenderla a otra persona pero quieren todo limpio, vamos a ver como pueden ver aquí tenemos como cuadros que pues me imagino que allá en México, en sus países pudieran ustedes ocuparlos para un adorno por este lado, esta es la sala, aquí nos pidieron que lo amontonáramos para que cuando vengamos con el dompe de basura nos llevemos todo de un trancazo y no andar batallando, aquí hay más cuadros, esta silla de ruedas que me imagino está muy moderna, muy chingona, me imagino que a alguien le serviría a todo hogar en algún otro país y aquí los gringos como si nada, las tiran a la basura, muebles, encontramos aquí guantes nuevos guantes, son guantes nuevos, también hay mangueras de no sé, de oxígeno aquí hay, aquí hay, qué es esto, no sé qué sea esto, hay muchas cosas gente que estos americanos tiran y están en buen estado, que me imagino que por otro, los guaypis aquí hay guaypis más guantes, hay guaypis para limpiarse los niños, los bebés cuando los limpian miren, miren nomás, pañales por paquetes, miren nomás, por paquetes pañales ahí está raza, miren nomás, todo lo que tiran aquí los gringos y como si nada te dicen me dicen, oye toro loco ve y tira todo esto, porque muchas de las personas que me conocen pero no saben cuál es mi otro trabajo que yo me dedico a contratar personas y también a trabajar yo también, este, para los bancos, hacer todo lo que viene siendo cuando alguien se muere o cuando alguien le quita la casa, yo vengo y saco todo lo que es, lo que ellos les dicen basura, miren nomás, ven por acá una televisión una televisión por ahí si le puedes acercar, está un poco oscuro, no tenemos luz aquí en esta casa, ahí hay una televisión, tanque de oxígeno, una mesa, un comedor, a ver si puedes enfocar ahí, el comedor, esta figura, un elefante de yeso, las sillas, el comedor con las sillas, por ahí se puede ver, no sé si alcancen a apreciar, miren nomás, vete para acá, tenemos aquí un mueble que les puede servir a mucha gente en algún otro país, ese está roto, miren nomás esta belleza, miren nomás esta belleza que ellos están tirando, miren nomás que bonito, que bonito mueble, que bonito mueble, para mí que aquí esta persona como que falleció o algo le pasó, porque pues yo me imagino que para que una persona tire este tipo de muebles que me imagino que serían carísimos en otros países y así nos han tocado muchas casas, no creen que es la primera, como pueden ver, hay adornitos, hay cosas, hay este muñequitos, que pues uno los pudiera vender en, uno los pudiera vender en un dólar, 50 centavos en la pulga, pero pues a veces yo no tengo tiempo para poder hacer eso, miren nomás, adornitos, a ver cortale, vamos a ir aquí a la cocina, bueno pues aquí tenemos la cocina también que tenemos con plástico todo este rollo, miren nomás, esto todo se va a tirar a la basura, aquí está una licuadora nuevecita, estamos en las condiciones, este muñequito que es para quebrar nueces, hay muchas, muchas cosas que mucha gente, pues a lo mejor diría, ah yo pudiera hacer algo con esta licuadora, o yo pudiera tener esto, me caería muy bien en mi casa, un adornito, este jarrón para la puerta, para que se viera bien, miren nomás, todo esto se va a tirar a la basura, aquí hay un microondas, aquí hay un microondas que también se va a tirar a la basura en perfectas condiciones, por este lado tenemos trastes, tenemos trastes, bien nomás, tenemos estos trastes, tenedores, las mesas que también están muy buenas, las mesas, aquí está un extractor de cocina nuevo, está nuevo en su paquete, no se ha usado, está en su paquete, este me lo voy a llevar yo, y lo voy a vender a un camarada por ahí, porque este anda entre 100 y 200 dólares, es un hood que se pone arriba de la estufa, es un hood, y está nuevecito, y ese se va a tirar a la basura, y este se va a tirar a la basura, ellos quieren que lo tire a la basura, a ellos no les importa nada, pero este es de lo que va a hacer, la campana que se pone arriba de la cocina, bueno, pues este vamos a ver que hacemos con él, vamos a ponerlo, y aquí hay otras cajas, que no quiero ser el abridero, porque pues, no se que tengan ahí adentro, esta también que está en su cajita, un traste, una charola que está en su caja, estas sillas, todo esto mi gente, todo esto, los gringos lo tiran a la basura, no les importa, ellos dicen, sabes que, ves y sácame, oye pero hay cosas buenas, no me importa, tú llévate un don, pena, traerle lo que puedas, pero tírame todo a la basura, y déjame limpia esa casa, porque queremos pintarla, queremos arreglarla para volverla a revender, a ellos no les importa, si esto vale 100, 200 dólares, no les interesa, ellos lo que quieren es revender la casa, ellos van por el dinero grande, no les importan las cosas chiquitas, pero nosotros, o personas que me están viendo ahorita, a lo mejor dicen, no, pues es que a mí, pues me serviría toda madre, porque me pondría un jarceo donde vendes cosas usadas, pero pues a veces tampoco nosotros tenemos el tiempo para eso, a ver esa, cortale, vamos para acá, para la sala, bueno pues venimos para acá, yo dije que era la sala, pero no es la sala, es el dining room, que viene siendo como el cuarto familiar donde la pasas con toda tu familia, te la pasa a gusto aquí, para empezar estamos viendo una bicicleta clásica, una bicicleta clásica, esta pues no sé cuánto, este, ande costando, pero me imagino que si la ofrecen, ha de costar buen dinero, esto es lo que está aquí también, para acá, pues no se ve mucho, no se alcanza a apreciar bastante, el mueble aquel que está allá arriba, el sofá, les digo, hay muchas, ahorita a lo mejor, personas que están aquí en Estados Unidos, lo piensan con que no, pues es basura, pero hay muchos lugares que hay de escasos recursos que dijeran, oye, no, pues este le quedaría bien para mi primo, mi prima, porque este video va enfocado a la gente que, que pues está en otros lugares, no tanto aquí en Estados Unidos, sino para que la demás gente vean, eh, qué es lo que aquí tiran en Estados Unidos, miren nomás, a ver, un cuadro, un florero, una silla, unas cosas que no son tan tan impresionantes, ahí es lo que, lo que van a tirar aquí, en la, lo que viene siendo el cuarto familiar, esta macetita, y esta aspiradora, que se ve en buen estado también, imagínate, hay una raza que dice, oye, pues yo como le voy a hacer para comprar una aspiradora, bueno, pues aquí la están tirando, las están tirando y no les importa, no les importa nada, así es de que, vamos a ir para allá, para arriba, a los cuartos y síganme, aquí vamos subiendo para arriba, a donde están los cuartos, los dormitorios, para ver, qué es lo que tiraron para acá, y de pura entrada, raza, estamos viendo en el primer cuarto, enfoca el primer cuarto, el segundo y el tercero, es el primer cuarto, el segundo cuarto, y el tercer cuarto, vamos a empezar primero por el primero, ok, vente para acá, mire nomás, planchas en su caja, planchas en su caja, el moledor en las planchas también, este refrigerador es el que más me llamó la presión, porque, pues, está nuevecito, está semi nuevo, sabes si tiene algo adentro, no, está medio sucio, nomás una limpiada necesitas a lo mejor, pero está semi nuevo, en buenas condiciones, me imagino que hay una persona de allá de México, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, no sé de dónde me vayan a ver este video, dijera, no, pues este me serviría muy bien este refrigerador, en el primer cuarto una televisión, otra televisión, y una cama, que es donde está todo el desastre ahí, una cama, y mucha ropa, mucha ropa que se lava, se vende, esto es lo que hacen con la ropa, mucha de la gente que lleva pacas de ropa para otros lados, a otros países, pues la agarran de aquí a la basura, lo mismo que van a tirar, por eso es que, este, dicen, no, pues es que los venden por pacas, porque es de la misma ropa que están tirando en la basura, lo hacen pacas y, y pues se van a, a revenderla para allá, para otros países, no quiero, no quiero tampoco, que la gente piense que le estoy echando de cabeza, pero eso es lo que se hace, ¿verdad Raza? miren nomás este tocador, a ver si puedes enfocar desde acá, están como que se vea lo grande, el tocador con sus cajones, la lámpara aquella, y la computadora que está ahí al final, películas, y un colchón, y este, muchas cosillas, de las cuales uno puede estar viendo que te sirve, y que no te sirve, dale para acá, para que vean esta mesita, esta mesita, y la cabecera, aquí también está la cabecera de la cama, esta es la cabecera de la cama, si le puedes enfocar, que viene siendo el conjunto, el conjunto del mueble que estaba, ya que estábamos viendo la cajonera, el burro, tumbo patadas, ahí está, y la mesita esta que está semi nueva, esta está semi nueva, esta que estoy apuntando ahí, no sé si me mira mi mano, esta está semi nueva, el espejo este, no está ni roto, ni está nada, todo eso mi gente, la plancha, se alcanza a ver hasta ayer, la plancha abajo, más abajo, más abajo, esa es una plancha que está ahí también, que también todo eso, la cama que está ahí, todo eso se va a tirar a la basura, y vamos a ir al otro cuarto, bueno raza, pues ya estamos aquí en el master room, que viene siendo como el cuarto familiar, y les voy a mostrar que hay aquí unas cajoneras, con espejos, y todo, que están semi nuevos, están nuevecitos casi, vamos a verlos, vente para acá, para donde hay luz, como no tenemos mucha electricidad aquí, se va a ver medio borroso, pero, este, estos muebles están en perfectas condiciones, deja, voy a hacer un poquito de luz, para que puedan, a ver si pueden apreciar un poquito más, mira nomás, a ver si le puedes, este, enfocar desde aquí, aquel mueble que está allá, para arriba, que se mire el adorno de arriba, eso, para abajo, que se está viendo ahí con los floreros, los platos, la, el que está aquí, el de la guardarropa que está aquí, de este lado, miren nomás, esa cajonera, y la cama, miren nomás, que cama vamos a tirar, este estilo de camas, es el que estamos tirando aquí en el banco, que como yo les dije, toda esa ropa y la cama, dicen, ¿sabes qué tira? la televisión, va la basura también, la mesa que está aquí abajo, los zapatos, esa mesa, los zapatos, todo, 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 se va a la basura, aquí esta cama, miren, aquí están los, los zapatitos de la nopalina, los zapatitos rojos, los de la nopalina, aquí están los zapatitos rojos, así es de, vamos a ver por acá, para que vean más a detalle razón, el colchón, es que miren nomás, esta base, por ahí, enfócale, la televisión, las teles aquí se tiran, miren lo que estoy viendo aquí, enfócale aquí, un celular, de los viejitos, pero pues, pues es un celular, no dejan ser celular, esto todo se tira, no escurcamos los cajones, aquí en la cámara, porque pues, ha de cuenta que no, no lo hacemos aquí, pero, hay veces que nos toca hacerlo, para ver que nos encontramos por ahí, y en este momento vamos a ver, miren nomás, aquí es puro papelero, puro papelero, esto lo hacemos al final, cuando tiramos todo, chequear que no se vaya nada bueno, que no se vaya nada que, que sea de valor, porque nos hemos encontrado cosas que son de valor, la mayoría siempre son papeles, son este, cosas que se aguardan, y, y la mayoría son puras cosas que se aguardan, pero, ah, nada, es raro que nos encontremos algo bueno, de lo que viene siendo así como de valor, mira, que es esto, pues un corta uñas, un corta uñas, todo se tira raza, tarjetas, esta es como una liga, pensaba que era oro, tarjetas, carteras, con papeles, a veces tienen dinero, espérame, deja ver que hay aquí, mira, bingo, ya encontramos algo aquí, a ver, ok, un dólar, viejo, un dólar, todo viejo, maltratado, estaba envuelto, no sé si vaya a ser brujería, ok, estas piezas que me imagino que han de ser de fantasía, son de fantasía, déjame ver, bueno, esto dice 10K, 10 quilates, no sé si alcanzan a ver ahí, está partida, es esta, y la otra mitad, que están partidas, bueno, lo vamos a chequear, lo vamos a agarrar, lo vamos a chequear en la casa, que se mira como que es de oro, esto ya lo hace otra persona, que empieza a chequear todo, vamos a buscar, a ver si no hay más, espérame un ratito, vamos a, esto se va para, jugar eso, mira nomás, ya me rayé, bueno, vamos a chequear, a ver si no hay algo más por aquí, control remoto, bueno, pero esa no era la idea, voy a estar transcurcando los cajones, eso lo vamos a hacer antes, recuerden raza, todo esto es basura, yo tengo el permiso para tirarlo a la basura, así es de que no vayan a empezar, de que estoy transcurcando, que estoy robando, yo ya tengo el permiso, ya tengo todos los papeles que me dijeron, ¿saben qué? tira toda la basura, llévate todo, y no queremos ver nada aquí, así es que estoy con todo mi derecho de chequear que me encuentro, la persona de aquí no sé qué le pasó, si murió, los corrieron de la casa, no la pagaron, x, no me importa, pero esto es todo lo que, esto es todo lo que hay en esta casa, oh, vamos a ir al garage también, vamos al garage, porque ya vi algo también, como pueden ver, esto ya se los había mostrado, ahorita vamos para el garage, para esta puerta, para que vean qué es lo que hay acá también, ya habíamos hablado de la aspiradora, aquí hay una lavadora, está media vetarra, está media vieja, no creo que nadie quiera, es una secadora, perdón, no creo que nadie quiera esta cosa, ni para venderla, ni nada, entramos aquí al garage, ya hay otra paleta de cosas, aquí hay un colchón que se ve en buenas condiciones, me imagino que hay lugares donde mucha gente lo desearía, está esta lavadora que trae, tiene ropa, esta lavadora así está nueva, está semi nueva, como pueden ver es digital, estas lavadoras las tiran aquí en Estados Unidos, lo pueden creer ustedes, así es de que, si tú quieres ver más aquí los videos, suscríbete, suscríbete al canal este del Toro Loco, las aventuras del Toro Loco, y te vamos a estar mostrando más de lo que se tira aquí en Estados Unidos, cosas tutoriales y todo, miren más películas, colchones, otra televisión está por allá, otra televisión, otra televisión, este sofá, más lámparas, más este adorno, otro sofá del blanco grandote, miren más, esos sofás son de lujo, son de los que se ponen y se ven bien bonitos, esto todo es lo que se pide, racita, vamos a tirar esta lavadora y vamos a concluir con este video, vámonos, bueno racita, pues aquí voy a terminar este video, para terminar esta estufa también la voy a tirar, esta es una Stein Steel, también la vamos a tirar que se ve media sucia, pero esta con una limpiadita queda bien, una limpiadilla que le dé así queda toda madre esta estufa, más aparte los trastes, hay muchas cosas que no les enseñé porque iba a alargar mucho el video, pero como ya vieron ustedes, hay suficientes cosas que muchas personas les gustaría decir, sabes que, yo las vendo o esto o el otro, la campana que les dije que estaba nueva anterior, anteriormente la campana que estaba nueva, yo me imagino que iban a cambiar esta que está vieja y iban a poner esa nueva, bueno, no alcanzaron a ponerla y pues la persona que vivía aquí no la alcanzó a poner y pues se quedó la vieja y ya está la nueva, ok, la estufa también se tira y pues hay muchas cosas que ya quiero finalizar con este, con esto, aquí en los cajones hay muchas cosillas, como lo si vienen siendo pelapapas, cuchillos, esto y el otro, en los cajones deja siempre todo, ahí está, no sé que sea esto, hay muchas, muchas cosas que me imagino que una persona que trabaja vendiendo cosas usadas, sería feliz trabajar en el trabajo que yo estoy, que estamos haciendo en los ratos libres nosotros, porque yo y el tacuache nos dedicamos a trabajar para el banco, cosa que mucha gente no sabe porque no lo publicamos en público, racita, suscríbanse al canal si están interesados en ver más videos porque vamos a seguir enseñando de todo lo que se tira aquí en Estados Unidos, suscríbete al canal, danos me gusta, comparte y comenta abajo en los comentarios, te vamos a dejar más links de videos que tenemos anteriores, si te gusta, comparte con las más personas para que sepan y vean las costumbres de otros lugares, así es de que, racita, cuídate mucho, danos me gusta, suscríbete al canal y ahí estamos, las aventuras del toro loco.